hola cómo están el día de hoy vamos a dibujar un oso panda entonces para eso vamos a empezar ubicando la forma de la cabeza que es bastante redonda entonces vamos a ubicar por acá vamos a hacer la forma de la cabeza más o menos algo así entonces desde acá vamos a empezar a sacar el cuerpo que vendría siendo inicialmente un círculo más grande viene por acá y estamos simplemente como haciendo la formita inicial del dibujo vamos a hacer un óvalo y aquí atrás vamos a hacer un círculo más o menos de este tamaño por acá por acá así entonces ya vamos dándole como forma al cuerpo entonces desde acá vamos a sacar una pata entonces esa patica ya más o menos hasta acá vendría también por acá y acá entonces la parte de abajo de nuestra patica por acá entonces vamos a sacar la otra que baja un poco más porque nuestro oso está caminando viene más o menos hasta acá y por este lado baja hasta acá y vamos a hacer la misma forma como para la partecita de las manos ahora acá vamos a hacer la pata trasera que se ve entonces desde acá vamos a bajar y esto también se ve un poquito corta por acá por acá vamos a hacer la misma forma y unimos así entonces ya ahora sí vemos que va tomando va tomando mucha mucha más forma aquí vamos a hacer otra patica más pequeñita que vendría siendo la pata trasera que se ve desde la parte de atrás ahora entonces vamos a hacerle los detalles de la carita a nuestro oso entonces entonces por aquí vamos a hacerle los detalle entonces por aquí vamos a hacerle los detalles de la parte de abajo este pecho llega más o menos hasta acá y por aquí voy a dedicar la nariz la nariz tiene forma de corazón entonces voy a hacerle un pequeño corazón voy a bajar y acá saco entonces la parte como el hocico por un lado y por acá también bajo y llego hasta acá, entonces ya tengo la nariz como la parte de la boca ahora voy a hacer los ojos entonces los ojitos, el primero sale desde aquí arriba, entonces voy a hacer una pequeña curva y luego otra curva grande hasta acá, por aquí entonces en el centro o sea en medio de esta formita que hice, voy a dibujar el ojo, que es un círculo negro más o menos de este tamaño, ahora voy a hacer el otro ojito entonces el otro ojo viene más o menos por acá, vamos a hacer una línea y luego vamos a hacerle una formita más o menos así, algo así, que queden más o menos parecidas y en medio voy a hacer el ojito que también es un óvalo, procurando que estos dos me queden más o menos del mismo tamaño ahora voy a hacer las orejitas del oso, la primera viene por acá más o menos hasta acá y el otro, la otra orejita está por acá entonces la otra orejita viene más o menos hasta acá ya entonces solo me queda hacer los detalles con el marcador ya tenemos entonces toda la forma básica, vamos entonces ahora a darle los detalles con el marcador entonces empecemos por la nariz la formita del corazón de esa manera y ahora vamos a hacer los detalles de la cara entonces empecemos bajando la nariz por acá aquí le voy a hacer como un poquito de curvitas para que se vea que tiene así como un poquito de pelo y ahora voy a dibujar el ojo para el ojo voy a usar un marcador un poco más delgado porque pues el ojito está como pequeño entonces voy a hacer la forma del ojo la voy a pintar dejando un pequeño espacio en blanco así, este brillo acá lo mismo, voy a hacer el ojito de esta manera dejo un espacio en blanco y pinto el resto de negro ahora voy a hacer la forma que bordea el ojito también la voy a hacer con este marcador para que no me quede tan grueso entonces voy a hacer una línea otra linecita y voy a hacerle la forma pero como con linecitas separadas para que parezca que tiene como pelaje por acá igual de esta forma abajo voy a hacer una linecita por acá y por acá ahora sí voy a continuar de nuevo con el marcador grueso aquí donde va la orejita voy a hacer como unos pelitos y desde acá saco la oreja también la voy a hacer redondita pero con los pelitos que les mencioné acá igual la formita de la orejita y ahora voy a hacer la forma de la cabeza aquí voy a hacer un pequeño mechoncito de pelo que va bajando por la oreja aquí voy a hacer otro mechoncito voy a hacer otro pequeño mechoncito otro más acá voy a hacer uno pero hacia el otro lado y desde acá bajo haciendo un mechoncito y otro que se encuentre acá ya entonces tengo la formita de la cara del oso voy a hacer entonces el resto del cuerpo entonces por aquí arriba vamos a sacar una linecita que va bajando más o menos de esta manera por acá voy a hacer pelitos como les dije por acá hasta acá y ahora voy a hacer las manitos como la parte donde van los dedos por acá hasta acá un dedo dos dedos esta la subo hasta acá y por este lado también voy a hacer como una línea que divide los colores del osito por acá por acá hasta acá aquí esta linecita también viene de esta manera y ahora voy a hacer la otra patica trasera que se ve por este lado entonces viene por acá lo mismo la partecita de los dedos y ahora entonces voy a hacer los dos brazos del frente este de acá viene como en una de las divisiones de los colores entonces voy a ir bajando de esta manera por acá bajamos hasta acá por aquí y aquí hacemos la partecita de la mano hacemos dos linecitas y por acá entonces vamos a hacer como la parte del bracito viene por acá hasta acá entonces si vemos que ya van quedando como diferentes tonos aquí es para que nos quede la división de los colores del oso acá y por acá acá entonces vendría el pecho entonces vamos a hacer unas linecitas que la unimos por acá y solo nos queda dibujar la manito del frente entonces hacemos una curvita le voy a poner un poquito de pelo por acá igual bajamos y acá entonces la mano una curva que viene hasta acá con las dos divisiones de los pelitos entonces de los dedos perdón voy a ponerle acá como unas linecitas para que se vea que tiene pelo por acá igual para darle un poquito de volumen al osito y listo entonces ya hemos terminado de dibujar todos los detalles con el marcador ahora podemos proceder a borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz y listo una vez hemos terminado de borrar ya podemos proceder a colorear nuestro dibujo y listo y listo ¡Gracias!